El comandante de la policía en Cartago expresó que el gobierno de ese municipio habilitará la línea 123 para denunciar todo hecho que altere el orden público en esa población norte de Vallecaucana. En el municipio de Cartago actualmente existen 10 cuadrantes adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria. Como ustedes saben 10 cuadrantes en todo el municipio de Cartago. Me gustaría que ahora ustedes mismos publicaran los barrios y el número de teléfono que le corresponde al cuadrante de cada barrio. Esto es muy importante para que la atención de la policía sea muy oportuna, sea inmediata. Sin embargo, si de pronto no pones el número del cuadrante, le quiero informar a la comunidad que este año nuestro alcalde está trabajando en asignarnos el 123. Ese teléfono va a ser una solución muy importante a todos los inconvenientes que hemos tenido. Y todas las comunicaciones que hagamos al 123 se van a comunicar inmediatamente con el centro automático despacho, lo que va a facilitar la atención de la policía en sus necesidades. La denuncia de la comunidad es una herramienta que le permite a la policía combatir la delincuencia. Sin embargo, por el momento tenemos el teléfono 311-784-9513. Repito, 311-784-9513, que es un teléfono al que ustedes pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días al año, y la policía inmediatamente va a atender sus requerimientos cuando se lo america. Cartago, municipio ubicado al norte del valle, según las autoridades presentó una leve disminución en varios delitos, resultados que se dieron gracias al trinomio entre gobierno, policía y comunidad.